La estatal petrolera Ecopetrol, mediante un comunicado de prensa, entregó el reporte de lo sucedido en Campo Las Sire Infantas, en jurisdicción de la vereda Campo 25, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Ecopetrol rechaza el atentado registrado anoche alrededor de las 7 en contra de una de las instalaciones del campo Las Sire Infantas, en jurisdicción de la vereda Campo 25, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. De acuerdo con la información de las autoridades, un artefacto explosivo fue colocado debajo de una línea de 6 pulgadas que conduce Agua Crudo hacia la estación 7. De acuerdo con la información preliminar, se estableció que en un artefacto explosivo impactó la línea 703 de Agua y Crudo, que llega a la estación 7 del Campo Las Sire, afectando suelos y vegetación. De inmediato, Ecopetrol activó el plan de contingencia y se realizó el cierre de válvulas. Este evento no afectó a personas. Ecopetrol hace un llamado para que cesen estos delitos en contra de la infraestructura, que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. En la noche del domingo hicieron presencia el personal de la Fuerza Pública, técnicos antiexplosivos y la zona acordonada para realizar una revisión del área. Este lunes se hará una nueva inspección con el personal especializado en rescate de fauna.